Asiste a la 32ª Feria del Libro Chapingo 2016, dedicada a España, y forma parte del homenaje a la máxima figura de la literatura iberoamericana, Miguel de Cervantes Saavedra. Deleítate con esta fiesta de las letras, que se llevará a cabo del 6 al 16 de octubre en la Universidad Autónoma Chapingo. ¡Bienvenidos sean todos a esta 32ª Feria del Libro Chapingo 2016! Iniciamos las actividades del día de hoy con la presentación del libro Drogas y Poder del maestro Alejandro Zina Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde la Feria del Libro Chapingo 2016, y esta tarde nos acompaña el senador Alejandro Zina Rodríguez, quien acaba de presentar su libro Drogas y Poder. Es un gusto estar de nueva cuenta aquí en la Universidad, mi segunda alma mater. ¿Cree usted que en caso de que la marihuana se llegue a legalizar México, esté preparado para esto? Sin lugar a dudas, yo creo que una política de regulación de las drogas en el país permitirá no solamente tener el control sobre la producción, sino darle un tratamiento desde el enfoque de salud pública para que la población en primer lugar esté informada respecto al daño que causa el uso de las diversas drogas. En segundo lugar, para hacer una política de combate a las adicciones que tenga un impacto positivo. Y en tercer lugar, para que muchas de estas drogas puedan usarse con fines médicos y de investigación científica, respetando el derecho que tenemos todas las personas a decidir sobre nuestra forma de vida, y contando con información suficiente, decidir si se consume marihuana. Eso es un derecho que tenemos todos a libre desarrollo de nuestra personalidad y de nuestros hábitos y costumbres. ¿Cree también usted que con la legalización disminuya o aumenta el narcotráfico? Yo creo que disminuiría en primer lugar porque sacaríamos del mercado ilícito, que es muy rentable esta actividad, habría un control del Estado y este empoderamiento del narcotráfico que ha construido a partir del tráfico ilegal de drogas, pues iría desmantelando el poder de fuego, el poder corruptor que hoy tiene el narcotráfico y la delincuencia organizada. Actualmente hay muchas series que hablan acerca de estos dos temas que usted toca en su libro, que son las narcoseries como El Señor de los Cielos, La Señora Cero. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, yo creo que nosotros no podemos restringir la libertad de expresión, pero también tampoco hay que hacer apología del delito. Y la brecha entre estos dos temas es muy tenue, muy delgada. Yo creo que aquí debe ser en primer lugar responsabilidad de quien produce este tipo de series, en donde el abuso de, en ocasiones, de las escenas de violencia o de sexo son innecesarios, por decirlo de alguna forma, pero lo más importante es que no sea una apología en tanto, en donde a mí no me preocupa tanto el tratamiento del tema de las drogas, sino la degradación que se hace del trato a la mujer, por ejemplo. Yo creo que son temas de otra naturaleza, me preocupa más el maltrato que se alienta hacia la mujer, esos problemas, la violencia de género, que el propio contenido de las series vinculadas con el narcotráfico. Bueno, senador, pues muchas gracias por su tiempo y lo esperamos muy pronto aquí en Chapingo. Ya sabe que es muy bien recibido y bueno, muchas gracias. ¿Algunas palabras que guste decir? Bueno, un saludo a toda la comunidad chapinguera. La verdad es que es un honor estar aquí en la universidad. Me gusta mucho este nuevo proyecto, esta nueva etapa de los medios audiovisuales de la universidad. Hay que incurrir en nuevas formas de comunicación, en las redes sociales, aprovechar todas las tecnologías de la información y la comunicación. Y estoy seguro que eso ayudará a la formación y el desarrollo de muy buenos profesionistas, como los que egresan de la universidad agrícola más importante del país. ¿Algunas redes sociales donde lo puedan contactar? Pues por el momento que ahora estoy de diputado constituyente, es en aencinasconstituyentecdmx.com o en el Twitter, aencinas-encinasr, ahí con toda libertad y tener la certeza de que vamos a tener una comunicación permanente. Bueno, muchas gracias. Reporto para TV Chapingo, Ilse Lorena.